Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Harold Preciado lanzó duro mensaje acerca de su inhabilitación en el fútbol. Uno de los jugadores que estuvo en la órbita de Néstor Lorenzo y de varios fanáticos de la Selección Colombia fue el delantero Harold Preciado, quien vistió la camiseta del Deportivo Cali y también jugó tres partidos con el Combinado Nacional. Está fuera de las canchas tras un escándalo de dopaje, el atacante de 30 años, quien supo llevarse varios reconocimientos individuales a lo largo de su carrera. Máximo goleador de la temporada 2017 en la Primera Liga China con 23 goles, con el Shenzhen FC, botín de oro en el torneo finalización en Colombia en el Cali, anotando 13 goles y campeón de goleo con Santos Laguna en el torneo apertura 2023. Con 11 goles es noticia, goleador colombiano lanzó inesperada confesión, solo el doping pudo pararme. Harold Preciado tuvo que dejar las canchas en marzo de este año, luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la Liga Mexicana, a través de la Comisión Nacional Antidopaje, anunciara su inhabilitación en el fútbol tras dar positivo a una prueba de este estilo. Pues bien, luego de casi ocho meses de estar fuera de las canchas, el goleador colombiano montó una publicación relacionada con el fútbol, donde aseguró que yo, solo el doping pudo pararme, haciendo referencia al gran momento que vivía en México y la inhabilidad de jugar en el cuadro verde y blanco. Preciado montó un video en su cuenta oficial de TikTok, mostrando imágenes de una de sus presentaciones con Santos Laguna, donde el delantero, nacido en Tumaco, Nariño, muestra su talento y el gol ante el Club América. Se desconoce cuál será el camino de Harold Preciado en el fútbol, jugador que en su momento sonó para reforzar al deportivo Cali, pero que no se concretó el fichaje, dejando su futuro profesional nuevamente en la incertidumbre. Por otro lado, nadie quiere dirigir al Santos, ¿o de qué se trata? El Santos ya debería de tener entrenador. Se fue Nacho Ambriz y parece que su destino podría ser las chivas, un club que según información que está circulando, pretende a los mismos entrenadores que el Santos. Seguramente se trata de negociaciones que tienen que ver con el sueldo. Obviamente, si la cosa fuera tan sencilla, el Santos ya tendría nuevo entrenador. Es más, el Santos debe de tener un nuevo entrenador la próxima semana, a más tardar. Y si no es Ortiz, seguramente el que llegue será el que menos caro les cobró, y el que terminará aceptando las condiciones del club. Que ya todos los en la laguna, lo sabemos, poco presupuesto y a pararse en la cantera. Tal vez por eso Fernando Ortiz no quiere, pues están acostumbrados a que su club le suelte bastante dinero para refuerzos. Está acostumbrado a tener grandes planteles. Espero que con el paso de los meses no salga Ignacio Ambriz en alguna entrevista diciendo, a manera de queja o lamento que en el Santos no hay dinero y tiene uno que arreglárselas con la cantera. Porque se supone que él aceptó esas condiciones. Si esto es algo que se aceptó, entonces no vale salir llorando luego en otros espacios. Empieza a sobrevolar sobre la laguna la idea deprimente de que con Aleko y Rarragorri, la cosa no va a cambiar y que si ni siquiera han podido arreglarse con un nuevo entrenador, menos habrá buenos refuerzos para el equipo. Buenos refuerzos quiere decir futbolistas de calidad comprobada. Y si se puede, de calidad comprobada en nuestra liga MX. No futbolistas venidos de otro país que tendrán que pasar por un periodo de adaptación. En Santos eso suele ser muy muy largo. El Santos y su afición no están dando el grave contexto que vive el equipo. Para tener paciencia y esperar a ver si las cosas resultan. Nada de eso, el Santos requiere medidas urgentes a las de ya. Finalmente Santos Laguna, sub-17 calificado a la fase final de la categoría. Los guerreros de Santos Laguna ya están instalados en la fase final del torneo de apertura 2024. Como quinto lugar de la clasificación general y tercero del grupo 2, se verán las caras contra Cruz Azul en la ronda de los cuartos de final. La escuadra verde y blanca dirigida por David Aponte cerró la fase de grupos con registro de 29 puntos, producto de 8 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. La ofensiva verde y blanca fue la tercera más efectiva del campeonato, con 34 goles. Y la cuarta defensiva menos vencida, con 21 tantos encajados. El chihuahuense Raúl Gutiérrez, seleccionado nacional juvenil, es el máximo anotador santista, con 7 goles. En breve se dará a conocer la información relacionada con la disputa de los cuartos de final, incluyendo fechas y horarios. Cabe mencionar que esta instancia se realiza a un solo partido. Los laguneros tuvieron una fase regular positiva, en la que se mantuvieron en la pelea por los puestos clasificatorios de principio a fin. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.